... Gobernador del Estado en ese... ...es un mes en que celebramos la creación de Guerrero... ...y celebramos también la creación del Colegio Bañinieres... ...qué circunstancia tan importante... ...octubre es muy importante para Guerrero... ...celebramos, vamos a celebrar 149 aniversarios... ...si bien recuerdo, de la instalación de Guerrero... ...y seguramente ese mismo día... ...yo presentaré mi informe al pueblo de Guerrero... ...una de las circunstancias que yo habré más de subrayar... ...es que el Estado de Guerrero vive... ...está firme... ...pese a todos los momentos difíciles que hemos vivido... ...Guerrero está firme, está definido... ...y me interesa mucho que los jóvenes... ...que están en el Colegio Bañinieres... ...¿quiénes tienen 16 años? ...¿verdad? ...son milenios... ...no, no, 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 no... ...pero son milenios... ...¿verdad? ...los jóvenes milenios hoy tienen una característica muy especial... ...algunos... ...bueno, no algunos, sino tratadistas, analistas... ...de mucho prestigio dicen... ...en este grupo importantísimo de jóvenes... ...está el futuro del país... ...yo también es lo que queremos... ...son muchos... ...son muchos... ...por supuesto... ...tienen otra formación... ...muy diferente a la que tenemos todos nosotros... ...están ligados a la nueva tecnología... ...que hoy en el mundo... ...es punta de lanza... ...entonces reciban los jóvenes el saludo del gobernador... ...reciban los maestros... ...los directores, las directoras...